El mensajero es un mensajero de la frontera con Etiopía. El mensajero es un mensajero de la frontera con Etiopía. El mensajero es un mensajero de la frontera con Etiopía. El glorioso estandarte para el que te guíe e ilumine por el sendero de la gloria. ¡Vuelve vencedor! 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 ¡Para tu muerte! ¡Y usted! ¡Aquí alabos de mis sufrimientos! ¡Ay, esperanza para ellos dos! ¡Para tu muerte! ¡Aquí alabos de mis hijos! ¡Ayudame! ¡Esta picante me persigue! ¡No! ¡Diosme! ¡Santéjate! ¡Ayudame! ¡Eeeh! ¡No! ¿Quiénes son esas damas? ¿Quiénes son? Muy bien, todos los días se llevan los hermosos pájaros Y a cambio me dan pan de azúcar, dulces higos y vino ¡Eh, damas! Aquí les traigo mis pájaros Papaguero, la reina, hoy, en vez de vino, se entrega agua pura y clara Y el lugar de pan de azúcar te da esta piedra Pero espero que se siente bien Pero me voy a ver con la piedra, esa boca Y en vez de los dulces higos, se cierran la boca con este pan de oro Para que en el futuro, no nos vengan a los extraños Dime, ¿has vencido tú a la serpiente? ¿Quién has ido? Nosotras fuimos jóvenes, las que celebramos Los clientes, me da buena alegría y sin placer Mira lo que te diría la reina Es un retrato de su hija No me digas que estas facciones te resultan indiferentes, ¿no? Tu destino será entonces la felicidad, el honor y la fama ¡Adiós! Los tiembles, querido hijo mío Vuestra eres inocente, sabio y piadoso Un joven como tú Es el que mejor puede consolar a este corazón de madre No he sido elegida para sufrir Pues me falta mi hija Y al faltarme de ella Me falta toda dicha ¡Un malvado, me la quito! Aún la vemos temblando en la que nos da la situación Hemos arruinado el descanso, vivió su cuerpo ¡Tú! ¡Tú! ¡Me derrubó! ¡Socorro! Eso fue todo lo que dijo ¡Ten mucha fuerza! ¡Era muy bello! ¡Tú irás a liberarla! ¡No! ¡Tú serás que salvagón de mi hija! ¡Vuelvo a verte, mi hermoso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Para siempre! ¡No, no, no, no! ¡Qué tormento! ¡Tu vida está perdida! ¡La muerte no me causa espanto! ¡Lo que me duele es mi madre, que seguramente morirá de fe! ¡Mantaleza mismo a que te encaderen! ¡Mi ojo! ¡Será tu perdición! ¡Prefiero que me pasen! ¡Porque nada! ¡No, Álvaro! ¡Políticos poderes! ¡No, Álvaro! ¡No! 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 ¡Ahí veo gente! ¡Ánimo! ¡Voy a entrar! ¡No! ¡Eh! ¡Bella muchacha joven y graciosa! ¡Muchos más grande que la tiza! ¡Ah! ¡Que digo que soy el hilo! ¡Ten compasión! ¡La toda la vida! ¡Oh! 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 ¡No te deja ajustar! ¡Si en el mundo hay pájaros en trafalarias, cómo no va a haber hombres en trafalarias! ¡Ah! ¡Esta seguramente es pa' mí! ¡Eh! ¡Hija de la reina de la noche! ¡Arriba! ¡Arriba! Madre, madre, ¿quién eres? Un estirado de la fin y de la noche. ¿De mi madre? ¿Y cómo te llaman? Papageno. Papageno, recuerdo ese nombre, pero nunca te vi. Yo tampoco te vi, yo nunca vi. Y eso se cuento a los pies sobre los mojos pájaros, el castillo de tu madre. Hoy, cuando me disponía a llevar los pájaros, vi antes de mi nombre que se llamaba los príncipes. Te he dicho brevemente, ese príncipe ha conquistado de tal manera el corazón de tu madre que ella le ha regalado tu retrato y ha ordenado que venga a respetarte. Su decisión fue tan rápida como se muere por ti. ¿Me ama? ¿Y entonces? ¿Por qué es que el hombre que no tiene la noche y a la muerte es digna de ser inicial? ¡Mamira, mía, qué felicidad! ¡Mamira, mía, qué felicidad! Aquí están las puertas del espanto, con el menudo para mi sed y la muerte. En todas partes estaré a tu lado, yo misma te guiaré, el amor me conducirá. Él se brará de rosas, el cabina, por rosas y espinas mal unidas. Y se trata de sustancia mágica, ella nos detenerá en el camino. En una ola mágica, nuestro padre se atalló de los altos, de un vecino que daña. ¡Entre sueños y relámpagos! ¡Empezar a los huracanes! Ven y toca la flauta, nos guiará por el camino del espanto. A él atravesaremos, gracias al poder de la música, la sombría noche de la muerte. ¡Mamira, mía, qué felicidad! A él atravesaremos, gracias al poder de la música, la sombría noche de la muerte. A él atravesaremos, gracias al poder de la música, la sombría noche 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 de la música. ¡Venvenido! ¡Venido el peligro! ¡Que la música nos protesta por siempre! ¡Triunfo, triunfo, no te pareja! Han vencido el peligro. El triunfo de los sacerdotes, es cierto, es cierto. Tierra, adiós, adiós a ser el águila, la alegría ha condenado el fracaso. Quisiera estar en contra de nosotros, que nuestra salva es la raza de buenas y que la luz del viejo. Tierra, adiós, inventa final, te he mojado. Oh, Tierra, adiós, inventa final, te he mojado. Queillas yategras, cada día del cielo. Tierra, adiós. Todos los nuevos nuevos, en el planeta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.